El 1 Corintios 6, 18 dice Huyan del pecado sexual Es interesante que con respecto al sexo El Señor nos dice que huyamos En cambio con respecto al diablo El Señor nos dice que hay que resistirlo Lo que nos muestra que el sexo Es aún más peligroso que el diablo Huyan del pecado sexual Ningún otro pecado afecta Tanto el cuerpo como este Porque la inmoralidad sexual Es un pecado contra el propio cuerpo En 1 Tessalonicenses 4, 3 dice La voluntad de Dios es que sean santos Entonces aléjense de todo pecado sexual Y como resultado de esa decisión Cada uno controlará su propio cuerpo Y vivirá en santidad No en pasiones sensuales Como viven los paganos Que no conocen a Dios ¿Cómo está viviendo usted? ¿Como un pagano? ¿O como una persona que conoce a Dios? Con una cerca alrededor de su vida Protegiéndolo Entonces con respecto al sexo En la Biblia encontramos los siguientes límites Esta es la cerca que Dios estableció Que Dios estableció para protegernos En primer lugar la relación sexual es sólo para el matrimonio Dios no ha cambiado Su deseo es que todos lleguemos vírgenes al matrimonio Así fue como Dios lo diseñó Porque aunque el sexo es muy rico Puede causar mucho dolor Por eso tiene que ser protegido por un compromiso Que es para toda la vida Un compromiso llamado matrimonio El noviazgo no es un tiempo para probar el producto Por ahí uno dice que aquí saboreando el producto A ver si me gusta, no señor El noviazgo es un tiempo para conocer a la otra persona Conocer sus sueños Para ver si esa es la voluntad de Dios para mi vida Conocer su forma de pensar Conocer el propósito de su vida Para tomar la decisión de casarme con esa persona Y aquí le hablo a las mujeres La mejor manera de mostrarle a tu novio que lo amas Es haciéndolo esperar hasta después del matrimonio Dígale algo como Ah, ¿quieres de esto? Estudie papito Trabaje, haga plata Téngalo así sediento Ahí se acaba rápido la carrera Una mujer así se valoriza En 1 Corintios 7.36 dice Si un hombre piensa que está tratando a su prometida En forma impropia Y que inevitablemente cederá a sus pasiones Que se case con ella Como él desea Si ustedes se han pasado el límite Y están ardiendo Es mejor Y saben que esa es la voluntad de Dios Es mejor que se casen Es lo que dice la palabra del Señor Porque si no La van a embarrar Y esto es una cerca Que se está derribando En sus vidas 2 Corintios 5.17 dice Todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Pero para esto Necesitamos permitir Que Jesús entre A los diferentes momentos De nuestra vida En donde La cerca se rompió Y que Él traiga sanidad Lo que anhelo Cuando debes hoy Es solo tu voz Solo tu voz La esperanza en mi oscuridad Cuando me hace ya no puedo ver Solo tu luz Solo tu luz Hace un camino donde no lo hay En este valle Sé que no moriré Me haces fuerte En ti siempre viviré